¿Qué es lo que se ha utilizado en los habitantes? Utilizar esquemas en los que se contemplen materiales térmicos, en el que se tengan las orientaciones adecuadas, el estudio del asociamiento, el considerar las necesidades climáticas, las demandas que tenemos aquí en el municipio, la baja calidad que tenemos, las altas temperaturas, sobre todo las pocas áreas enfriadas, eso es lo que se está enfocando este tipo de desarrollos, sustentarlos de esta manera, a forma de que quienes habitan estas viviendas vayan a tener menos gasto en su establecimiento vehicular, porque es toda una proximidad terminable.